Vamos a un concierto de la Chata Voy alto buscando el amor que se me ha pedido Marinero si usted la ve, dígale que voy a robar Y dígale que usted me ha vinto rondando en la playa Y que contaba una, una, una todas las estrellas En esta playa esperaré hasta que ya vuelva Resistiré la llume, son rayos y tormentas No pierdo la esperanza que el mal me la devuelva Porque la quiero tanto Dios, que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero, porque me muero Música 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 En esta playa esperaré hasta que ella vuelva Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormentas No pierdo la esperanza que el mal me la devuelva Porque la quiero tanto Dios que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva Que pena me vuelva, que pena me vuelva Porque no quiero, porque me muero Porque no quiero, porque me muero